muy buenas que estamos aquí como pueden ver en la pantalla de mi móvil y quería hacer este vídeo más que nada por el tema de que saben que tengo una sección de vídeos donde les muestro con qué aplicaciones edito no y esa sección ya está hecha y no la voy a modificar pero he cambiado una de las aplicaciones no sé si recuerdan que me he estado dejando últimamente de que a veces se me estropeaba el archivo a la hora de editarlo o sea de pronto yo grababa y si a veces era en plena grabación obviamente usando de un recorder la que he usado toda mi vida y es muy raro la verdad la aplicación de un recordar es muy buena jamás me había pasado esto me empezó a pasar ahora último momento no sé si así me ha pasado ponerle una de cada 50 grabadas ponele no es la gran cosa pero sí que ha sido bastante específico no en en los archivos que se han dañado o sea por ahí eran reviews que éste que eran importantes o de pronto cuando estaba grabando la review de mobile legend que quería que también estábamos celebrando cumpleaños en ella de pronto justo a la parte en la que yo le compré su regalo de cumpleaños esa parte se arruinó entonces como que lo que pasa era eso yo a veces directamente la aplicación se cerraba o sea cosa súper extraña vamos en realidad puede pasar puede pasar en xiaomi por ejemplo yo uso xiaomi puede pasar porque aquí como ven en la multitarea tenemos que darle permisos o sea tenemos que poner que no queremos que se cierre la aplicación por eso digo capaz que me pasa a mí a ustedes no o sea ya podrían dejármelo en los comentarios si es que les ha pasado alguna vez que que le crea la aplicación y si no otras veces me ha pasado que cuando le doy aquí no ahí pumba y pongo el cuadradito para parar la captura del vídeo me dice que no se ha podido guardar por no sé me dice un error medio raro y la verdad que me parece muy extraño pero bueno cuestión había dicho que iba a comprar otro y compré otro no el que se supone que es el mejor entre comillas que claro tiene menos estrellas y en el momento yo dije si es el mejor entre comillas porque tiene menos estrellas claro cuando lo descargue y lo fui a usar me di cuenta que era porque era pago entonces no vale nada sincero son 33 dólares creo que vale y vamos ni siquiera es que tengan que pagarlo o sea porque el grabador va genial por sí mismo pagarlo es es como por un lado dar una ayuda que es lo que yo digo siempre si son micro pagos así de un dólar dos dólares tres no cuesta nada la verdad por el tema de que de esa forma ayudamos al desarrollador no hay veces que ustedes dicen no hay esta aplicación de mierda y sí porque es gratis es la aplicación es gratis nadie paga por ella y el desarrollador pues tiene que sacar a su bolsillo para hacerlo no en cambio estas aplicaciones que tienen micro pagos podemos esperar que funcionen mejor y más que nada si nosotros estamos contribuyendo no entonces bueno las aplicaciones es hacer a recorrer entonces vamos a verla aquí como pueden ver la tengo aquí antes de entrar a la aplicación para ver más o menos cómo funciona yo les voy a mostrar que por ejemplo si ustedes tienen yaomi o huawei o alguna de estas marcas nuevas van a ver que aquí en la sección de aplicaciones instaladas esto va a ser muy importante que lo hagan ya sea con cualquiera de estas aplicaciones no hay aplicaciones descargadas aquí buscamos az recorder esto apenas la descarguemos no si ustedes tienen un teléfono de estos samsung y esos tal vez no porque no gestionan de la misma forma los permisos no entonces aquí vamos a buscar administrar permisos relacionados con la ubicación el almacenamiento y los mensajes esos no porque estos ya van a venir tildados porque cuando descarguemos la aplicación nos va a prácticamente obligar a darle permiso a esas cosillas pero aquí abajo donde dice otros permisos a casi va a ser importante que le habiliten lo que vendría a ser la superposición no para que nos permita tener un globo por ejemplo ventana emergente y lo que vendría a ser mostrar en pantalla de bloqueo porque porque si no si en algún momento nosotros estamos grabando y por accidente bloqueamos el teléfono se va a detener la grabación no de hecho ya de por sí y la aplicación trae una opción para que podamos parar en la grabación de esa forma suponiendo que nosotros tengamos aquí activado y aún así querramos que si apretamos el botón de bloqueo se pare se va a poder la verdad que la aplicación está muy completa miren vamos a proceder a abrirla le picamos ahí no y obviamente no vamos a capturar porque si no como que capturaría dos veces aquí tenemos el globo como ven sale en el mismo lugar vamos a moverlo para acá arriba por ahí algo que no me gustó es el hecho de que yo aquí con un recorder puedo tocar está este botón multifunción y aquí puedo activar diversa cantidad de cosas eso me parece que es muy útil pero como pueden ver nosotros aquí por ejemplo en un recorder la marca de agua es la marca de agua desde un recorder de toda la vida en cambio con az podemos personalizar una marca de agua que es la que está aquí abajo no sé si si la verán esa que está ahí no cuando giramos el teléfono obviamente la marca se mueve y siempre queda en este mismo lugar podemos elegir dónde ponerla podemos elegir el tamaño de hecho eso ni siquiera es un texto como pueden ver vamos a entrar aquí le vamos a dar a configuraciones ni siquiera es un texto sino que es una foto o sea yo la puse acá a texto y logo no yo lo que hice fue poner un logo como ven ahí pues si quieren podemos aumentar el tamaño y tal y si no si tenemos ganas de poner un texto nosotros sea cual sea el texto pues aquí arriba en esta sección habilitamos mostrar texto y escribimos el texto entonces podemos ver vamos a empezar desde arriba podemos ver que aquí tenemos lo que vendría a ser el modo predeterminado que se supone que es más estable pero que una vez que empecemos a grabar no vamos a poder pausar la grabación entonces sólo activar la opción abajo se encuentra el error claro ven el botón de abajo se supone que es para evitar esa pantalla verde que les salen algunos y tienen un móvil de media o alta gama esto es muy raro que les salga luego aquí tenemos el supuesto botón mágico es decirles que he tenido un problema con este botón mágico yo lo activo al botón mágico no de hecho vamos a hacerlo porque podemos no sólo activo por ejemplo no entonces me parece genial esa opción porque lo que hace es que cuando yo inicio una grabación vamos a iniciar aquí una grabación esto no sé cómo va a ser supongo que va a grabar sobre lo grabado es medio extraño pero bueno podemos ver que ahí arriba tenemos el contador de do recorder que es medio o sea no es muy ortodoxo que digamos el de perdón el de este es el de az que está acá arriba y el de do recorder está acá abajo que está escondido por un lado que se vea está bien porque no tendríamos que picarle al al icono para verlo pero por ahí sí es como muy sobrio no sea como que no da mucho y el botón mágico lo que hace es que por ejemplo aquí arriba donde yo tengo el carrier hay un botón invisible que está bueno que es invisible porque nosotros sabemos que está ahí pero no lo vemos entonces no nos tapa entonces como pueden ver ahí va reproduciendo el tiempo que está grabando si yo aprieto una vez ahí donde tengo el carrier como ven separa la grabación y es genial si yo lo aprieto otra vez le hago un solo tape vuelve a grabar y si yo lo apretó dos veces seguidas no pero antes de eso si lo dejo apretado no como pueden ver me despliega el lápiz no que es un menú bastante intuitivo no bastante sencillo para dibujar tenemos el que borra todo tenemos el que borra una sola cosa y la verdad que es bastante intuitivo bueno ahora sí si lo apretamos dos veces no lo apretamos dos veces podemos ver que terminamos la grabación la verdad que eso está muy bueno no vamos a darle aquí a borrar pero cuál es el problema que cuando yo cierro la aplicación y la vuelvo a abrir vamos a probar no vamos a cerrar la aplicación y vamos a volverla a abrir sin entrar a las configuraciones no aquí no más vamos a iniciar una grabación y van a ver que por alguna razón esa opción se me se me destila como ven ahora si yo aprieto ven me baja la barra de notificaciones no entonces yo tendría que bajar la barra perdón perdón me mandó una cagada de las buenas no sé cómo voy a recortar esa parte de la verdad pero es que pausa la grabación que no era o sea pausa la grabación del tour recordar pero bueno aquí vamos a borrar entonces como pueden ver esa opción no ahora si yo vuelvo a entrar aquí a las opciones van a ver que está apagada de nuevo está apagada entonces es una buena opción tal vez vale la pena cada vez que entremos y rehabilitarla pero si es raro que se desactive como les digo también puede ser por los permisos de xiaomi que como nos da muchos permisos y nos deja tener el control total y no lo hace de forma automática si puede ser que sea medio liado a veces que de todas formas aquí tenemos en la opción de detener la grabación pues nos puede poner un punto rojo en la pantalla que cumpliría la misma función lo tocamos una una vez y pausa o dos veces sin duda perdón y doble toque para detener tenemos de tener en pantalla apagada que es cuando lo bloqueamos agitar que eso no se lo recomiendo porque a mí a veces yo lo tengo en un recorder y hay veces que se me cae el teléfono y lo toma como que se agitó y me corta la grabación y si no podemos que esto está bueno es activar un tiempo límite que eso está muy bueno porque ya me ha pasado a mí de que yo me paso de la media hora y cuando me paso de la media hora el editor no me toma el archivo no sé por qué entonces está bueno porque podemos ponerlo en media hora por ejemplo o 28 minutos y sabemos que va a parar solo luego van a ver que la resolución es bastante alta no podemos grabar a 60 fps yo estoy grabando a 48 para asegurarme de que el juego sea más estable pero pueden pueden como mobile como generalmente lo que estoy grabando ahora es mobile legend y mobile legend es como luces por todos lados por las dudas no por las dudas aquí tenemos la orientación tenemos la opción de grabar el lento y rápido el micrófono bueno lo que habíamos visto mostrar los toques mostrar la cámara ajustes de la cámara que aquí está bueno porque podemos elegir qué tan grande va a ser el globo podemos elegir la relación de aspecto podemos elegir si queremos que el globo sea medio transparente lo que no he visto que tendría que ver pero no creo es si tiene de cosas y si tiene detector de contorno yo creo que no pero luego lo voy a ver podrían investigarlo ustedes también son la verdad que no voy a activar la cámara ahora porque tengo una cara de zombi toda la noche jugando al mobile bueno aquí tenemos posición del temporizador ahí es donde pueden elegir es bastante intuitivo no left es izquierda right es derecha y top es la parte de arriba y bueno como que center es la parte del medio no tiene mucha ciencia luego aquí tenemos la cuenta regresiva y tenemos el editor aquí podemos elegir si el cursor va a ser estilo burbuja o estilo barra y elegir dónde es que va a alargar el vídeo la verdad que está bastante bueno y no voy a hacer una prueba de vídeo así en plan voy a grabar un empleo o algo porque si no este va a ser un vídeo más largo de lo que debería lo que voy a hacer es seguir grabando vídeos ustedes van a ver que a partir del día de hoy no que estamos a 11 creo 8 estoy perdidísimo que a partir del día de hoy el día 8 de noviembre todos los vídeos que suba van a estar grabados con az recordar entonces ustedes ven que no me quejo en ningún momento del grabador van a ver que es un buen grabador si no seguiremos usando un record como la aplicación es paga y si bien vale tres dólares yo sé que hay personas que no pueden pagar tres dólares lo que voy a hacer es extraer ahora mismo el apk de la aplicación lo voy a colgar en mi cuenta de media file y se lo voy a dejar aquí en la descripción de este vídeo y luego en la descripción de todos los vídeos recuerden eso porque siempre me preguntan dicta con qué grabas y yo siempre respondo con tu madre es porque no se leen las descripciones o sea en la descripción de todos los vídeos va a estar un link que va a venir a este vídeo entonces en la descripción de este vídeo ustedes van a poder descargar esta aplicación de forma gratuita así que bueno sin más que decir vamos a voy a pasar a editar este vídeo y a subirlo así ya ustedes pueden gozar de esta aplicación y de paso dejarme aquí en los comentarios si es que tienen la posibilidad de probar las dos cuando las dos les gusta más a mí en lo particular me gusta más de recordar por el tema de que me siento muy cómodo y la he usado hace un montón desde que grabo gameplays hace mucho pero sí he notado que últimamente está un poquito deficiente la actualización suele aplicar actualizar todas las semanas y siempre van arreglando problemas pero que me pase esto la verdad que a mí y justo que se me arruinó un vídeo y es como que no puede grabar otra vez o sea porque estoy haciendo una review y tengo que ya no puedo porque ya la review de lo que estoy haciendo ya pasó entonces por ahí me es muy importante que esté totalmente óptimo el funcionamiento pero bueno desde aquí les dejo un saludito ya espero ver sus comentarios sobre sobre esta aplicación y espero que les guste les mando un saludo y los dejo con el palo